Son tus ojos los que busco Solo quiero mi dicha expresar Solo quiero cantar los cantares Que repiten las olas del mar El amor que tú me diste yo lo conservo Grabado en mi memoria siempre estará Un recuerdo del alma te pido No me olvides, no te olvidaré, es así Solo quiero decirte un secreto Solo quiero mi dicha expresar Solo quiero cantar los cantares Que repiten las olas del mar Solo quiero decirte un secreto Solo quiero mi dicha expresar Solo quiero cantar los cantares Que repiten las olas del mar Solo quiero cantar los cantares Solo quiero cantar los cantares Solo quiero cantar los cantares Solo querírble lo que pasó Relaxa Esp maravilla